Bueno, buen día. En el día de ayer, prácticamente todo el día en consulta con los distintos integrantes del Comité de Emergencia y a partir de los anuncios que se dieron por parte del Gobierno Nacional en Torre Ejecutiva, el Comité de Emergencia acaba de terminar de reunión, más allá de que se va a seguir, por supuesto, reuniéndose, para implementar las medidas que fueron anunciadas ayer, que desde ya anunciamos, hacemos propias las medidas dispuestas por el señor Presidente de la República, y a su vez implementar otras o afinar otras y aclarar otras para que puedan ser lo más digeribles por la gente de Paysandú. El punto de arranque, señores, es el más crítico del que hemos tenido memoria desde el comienzo de esta pandemia, Paysandú está en el peor momento que, bueno, desde el 13 de marzo de aquel del 2020, y sinceramente buena parte de las reuniones que hemos mantenido, su tiempo se ha implementado en hacer modelajes, hacer modelos de lo que puede terminar de insumir o de consumir las camas que tenemos, tanto en CTI como en las salas COVID de los dos prestadores, tanto público como privado, de Paysandú. O sea, buena parte de las sesiones de este comité de emergencia han estado dedicadas a prever y pensar cuál podría llegar a ser el colapso en materia de espacios, de lugares para que la gente pueda ser atendida, o en un CTI o en una sala COVID. Y créanme que es un ejercicio que se hace porque lo tenemos que hacer y que no es alentador el resultado que da ese ejercicio, que obviamente no se quiere alarmar a la gente. Pero bueno, hoy, hasta ayer teníamos 5 personas en CTI y tenemos, como nunca, 7 personas en sala COVID, tanto en el prestador público como en el privado. Y si esto sigue así, bueno, ya hay previsiones o proyecciones nacionales que hablan de que los primeros días de abril los CTI podrían tener una saturación en varios puntos del país, cosa que no queremos que pase en Paysandú. Así que la primer medida que tomamos es el clamar, pedirle, rogarle a la gente de Paysandú que todos sabemos ya a esta altura, después de un año, todos sabemos las medidas que tenemos que tomar, las propias, las conductas personales. Estamos alineados en un mil por mil con el Presidente de la República cuando exhorta a usar la libertad responsable. Y si por algo fuimos ejemplo a nivel mundial en los primeros meses o el primer año de la pandemia, fue porque mientras prendemos la televisión y vemos en la gran mayoría de todos los países del mundo de que se tuvo que recurrir al confinamiento obligatorio, Uruguay ha sido un ejemplo de no llegar a esa medida que les puedo asegurar es muchísimo más restrictiva que cualquiera de todas estas medidas que hemos tomado. Y la diferencia entre nosotros y el resto del mundo ha sido la conducta de los uruguayos, la libertad usada de forma responsable por los uruguayos. Y hoy el llamado es a los sanduceros a seguir el mismo, aquello que comenzamos a hacer todos y que nos sentimos muy orgullosos de cómo manejamos la pandemia, buena parte de ella. Entonces, exhortar a la gente a que use el tapabocas, exhortar a la gente a que mantenga la distancia, exhortar a la gente a evitar la aglomeración, exhortar a la gente a que los sábados, los domingos o los días que tengan libre, que ahora van a ser más seguramente con sus niños, con sus jóvenes, no nos juntemos todos en lugares que sinceramente van a dar lugar para aglomeración. Así que el primer pedido, la primera medida es pedirle a la gente de Paisandú que entienda, más allá del hastío, del cansancio, de la saturación que hemos tenido con esta pandemia, que estamos cerca, o sea, estamos vacunando a buen ritmo. Hoy el doctor Leóni nos dice que estamos cumpliendo incluso vacunación en el interior, en un hogar, en un residencial, se está haciendo lo imposible. De hecho, ya alguna vacunadora que resultó posible, positivo, compromete las posibilidades de avanzar más de lo que quisiéramos. Estamos poniendo todos los recursos, créanos, pero necesitamos de la gente. Aparte de ese pedido, obviamente hay otras medidas que se van a tomar. Por supuesto que las oficinas públicas van a permanecer cerradas hasta el 12 de abril, a excepción, como dice Presidencia, de los servicios imprescindibles. Bueno, la Intendencia ha hecho un listado de lo que entiende imprescindible. Por supuesto, sus cuerpos inspectivos van a seguir trabajando. En el Palacio prácticamente se cierra, salvo alguna excepción, para liquidar los sueldos de los funcionarios y alguna otra actividad que consideramos necesaria. Después lo que es el área de desarrollo se cierra en el mercado. Gran parte, bueno, todos los servicios que tengan que ver con cultura, con la unidad de eventos, con la asesoría legal, con todas las oficinas, deporte, juventud, se cierra. Promoción social va a seguir atendiendo, por supuesto, lo que tenga que ver con canastas, con comedores, con la alimentación de los niños de CAIF, con las policlínicas. Obras, va a avanzar en algunos frentes que tenemos abiertos, cosas de no dejar hasta el 12 situaciones abiertas en materia de obras. Y bueno, vamos a mantener atención telefónica. Obviamente que servicios va a trabajar, lo que tiene que ver con el servicio de recolección, de distribución de agua, la recolección de residuos, los de barrido y los otros servicios que son por demás esenciales. Exhortamos y hablamos con la gente de los municipios y juntas locales a seguir estos mismos criterios. Anunciamos el cierre del cementerio, obviamente con la excepción de los servicios que se tengan que prestar para las eventualidades que existan. Ustedes saben que se cierran los clubes, gimnasios y prácticas de deporte amateur hasta el 12 de abril. También hacemos nuestro comunicado de la Secretaría Nacional de Deporte que dice que se ha resuelto suspender todas las actividades deportivas, sea en espacios abiertos o cerrados, a excepción de entrenamientos y competencia oficial, campeonatos, torneos, ligas de deportes profesionales con protocolo aprobado y homologado por el Ministerio de Salud Pública, con la consecuente obligación de mantener cerrados los vestuarios, las actividades individuales, recreativas y entrenamiento personal al aire libre. Esto sí se puede hacer también. Y lo otro que se puede hacer son los deportes olímpicos, en tanto sus actividades resulten imprescindibles para clasificar los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2021, Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, que hay un caso en Paisandú vinculado al ciclismo. O sea, señores, todos los deportes, todos los clubes deportivos van a tener que cerrar sus puertas, los gimnasios van a tener que cerrar sus puertas, solamente lo que tenga que ver con actividad deportiva, recreativa o entrenamiento personal se va a permitir, obviamente individual. Lo que tiene que ver con la suspensión de los espectáculos públicos, el Comité de Emergencias ya había tomado esta decisión previamente, se extiende la medida hasta el 12 de abril, porque la habíamos tomado hasta el 4. Lo que tiene que ver con los bares, restaurantes, con el aforo vigente hasta la hora cero es lo que se mantenía, lo que le permitimos también fuera de la hora cero es trabajar bajo la modalidad delivery, las fiestas y eventos sociales quedan suspendidos hasta el 12 de abril, la previsión que habíamos hecho, esta actividad ya estaba suspendida también, pero la habíamos suspendido hasta el 4, ahora se extiende hasta el 12. Algunas otras medidas que se han tomado, le vamos a comunicar a los distintos cultos religiosos, actividades religiosas, que también vamos a estar pidiendo el cierre de las actividades religiosas, es una fecha muy especial, entendemos, pero es necesario, por la misma lógica que hemos suspendido las otras actividades. Estaremos enviando una comunicación oficial por parte de esta Intendencia en calidad de Presidente del SECOED, algo que hemos discutido acá, entendemos que la oficina local del casino, la dependencia del local, casino del Estado debe cerrar, no encontramos lógica de que el casino siga abierto. Vamos a extender el cierre de la playa de la zona que hoy tenemos cerrada solamente de jueves a domingo, la vamos a cerrar permanentemente para evitar la aglomeración de la gente. Vamos a instruir y vamos a pedirle a la gente de las salas velatorias que volvamos a una modalidad original que lamentablemente se fue abriendo fruto de la realidad de aquel entonces, hoy tenemos que lamentablemente volver para atrás, en cuanto a que el velatorio se permita solamente con el círculo íntimo familiar y no con otra gente. Y lo que tiene que ver, dos cosas últimas, algo que me olvide de algo, porque son bastantes, lo que tiene que ver con los centros termales, ayer en conversaciones con ministros, con Presidencia, incluso por interpósita persona también con el Intendente de Salto, con quien hoy también de mañana nos comunicamos, las dependencias de las termas tanto de Almirón como de Guavellú, lo que son piscinas, lo que son vestuarios, lo que son baños, se van a cerrar, lo que es camping ya estaba cerrado, lo que son parrelleros, o sea, todo lo que tenga que ver con lo público vinculado a los centros termales, se va a cerrar. La consulta es, bueno, el hotel, por ejemplo, de Almirón, se va a cerrar, no se va a cerrar, entendemos que la gente que va al hotel, si bien lo que queremos es restringir movilidad, pero si no se cierran otros hoteles en el país, que incluso está probado que el agua no es factor de contagio, o sea, no transmite, si el hotel tiene presente el aforo, si las personas no van a usar ningún tipo de salón o instalaciones comunitarias, sino que se van a vestir y cambiar en su propia habitación y respetando los aforos por el momento, salvo que exista una coordinación distinta con el Ministerio de Turismo y con la Intendencia de Salto, mantendríamos abierto el hotel de Almirón y mantendríamos abierto y no restringiríamos la actividad de lo que es la motelería privada en los dos centros termales. Obviamente los moteles o la actividad de lo que es un galo, apartamentos, apar hotel, si bien no se estarían cerrando, obviamente entendemos que es una bala en la línea de flotación al no tener los servicios públicos abiertos en temas termales. Pero bueno, y lo otro y lo último, ustedes habrán escuchado ayer al Presidente de la República dar instrucción expresa al Ministerio del Interior de disolver las aglomeraciones. Hemos conversado con la policía, por supuesto, todo lo que se hace, se hace de consenso, todas las decisiones o las acciones que toma uno de cualquiera de los integrantes de este comité, no son las decisiones que toma una fuerza o una dependencia, sino son las decisiones que hemos tomado todo, por eso no es solo la policía la que va a hacer eso, se podrá hacer en coordinación, se podrá hacer con apoyo de varias dependencias, pero la policía tiene la instrucción expresa de disolver las aglomeraciones. Entonces, enrabando el final con el principio, hoy que la salida esté más cerca depende nada más y nada menos que de nosotros mismos. Por supuesto, de nosotros en hacer cumplir las medidas, pero sobre todo de la gente que nos pueda entender y que cuando quiera ir a disfrutar de un espacio público, lo haga con responsabilidad. O sea, no estamos cerrando los espacios públicos, algo que estuvo en debate en este comité de emergencia, si había que cerrar los espacios públicos. Bueno, no es la idea cerrar los espacios públicos, no es la idea. No es la idea porque entendemos que la gente a algún lado tiene que ir, pero a ese lugar al que tenga que ir, lo que pedimos para no tener que tomar otra medida con posterioridad, es que hagamos un uso responsable, un uso que nos permita estar distanciados unos de otros. Yo sé que a la aburizada le gusta juntarse. Bueno, muchachos, en estos tiempos vamos a tener que mascar el freno, vamos a tener más días de vacaciones, pero vamos a usarla bien esa vacación porque si no, vamos a tener que volver al quedate en casa, a estar todos guardados y sinceramente no es la idea. Estamos cerca con la vacunación, se está trabajando a buen ritmo, pero bueno, que no perdamos un suelo sanducero más, que lamentablemente la estadística dice que vamos a perder algún sanducero más hasta que terminemos la pandemia, pero de nuestra parte las medidas a veces poco simpáticas que se toman, lo único que buscan es justamente cuidar la gente nuestra, cuidar a nuestra gente, cuidar el sanducero. Así que bueno, ¿nos olvidamos de algo, señores? Bueno, preguntas. ¿El cierre de la playa va a ser 24 horas? El cierre de la playa va a ser 24 horas. De la zona que cerramos hoy de jueves a domingo, vamos a estar cerrando desde número 9, o sea, Tefanel, hasta la rotonda del anfiteatro. Para el doctor, tengo una pregunta. Bueno, ¿cómo no? Doctor. Hola, ya es el presidente de la Comisión que va a haber encontrado más que el CTI. ¿A Paisandú le toca ayuda para el secretario, para el secretario que va a hacer? Sí, es decir, lo que ha hecho este gobierno es haber siempre actuado con prevención. Es decir, se hizo en el tiempo anterior una prevención con un aumento de camas importantísima por parte tanto del sector privado como del sector público de ACE y eso ha hecho que pudiéramos dar respuesta a esta situación. Hoy por hoy, nuevamente, dado el número que tenemos de pacientes que necesitan CTI, que ha crecido y que crece porque, para que la gente entienda, si bien es un número bajo, los números son así. No es lo mismo el 2% de 100 que el 2% de 10.000. Entonces, cuando es el 2% de 100 lo podemos bancar, tenemos las camas suficientes. Cuando es el 2% de 10.000, entonces ahí no lo podés atender. Hoy por hoy, en una muy buena medida, entre el Ministerio de Salud Pública, ACE y el sector privado, que cuando hablamos de privado hablamos fundamentalmente de mutualismo. Entonces, ese va a generar un número de camas, que lo dijo el Presidente, en un número de aproximadamente 129 camas más y seguramente que a Paysandú les van a tocar porque eso se va a hacer de una forma representativa de acuerdo al número que tiene la población. Así que, seguramente, que a Paysandú no puedo saber cuánto va a ser, pero seguramente se va a aumentar el número y en eso está tanto la mutualista Comepa como el Hospital Escuela del Litoral que hace. Así que la población se quede tranquila que vamos a aumentar el número de camas, pero todo lo está, como lo dijo muy claramente el Presidente y muy claramente el Intendente, que la respuesta está en ustedes. Ustedes son los que tienen que hacer que no lleguemos al 2% de 10.000. Así que esperemos que nos sepan comprender que somos un poquito duros porque la respuesta está en ustedes y uno sabe que a veces a los hijos tienen que ponerle un límite y para que los hijos puedan progresar, evidentemente que los padres a veces se ponen duros, pero es por el bien de los niños. Ahora, todas estas autoridades se van a poner un poquito duros para que, como dijo el Intendente, no queremos perder ciudadanos. El Intendente reciente con la ley que se vacunó en un chono hoy en un residencial, ¿se va a vacunar en otro lugar en el interior, se va a vacunar en público general o se va a seguir con la ley? La idea del SECOED y esto que hoy estemos vacunando todo un residencial que hay en la ciudad de Gichón, que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con la vacuna correspondiente, es un gran esfuerzo puro y exclusivo del SECOED. Este SECOED fue el que permitió que hoy estuviéramos y fue en tiempo y forma, pero tan rápido como decirles que hubo que vacunar los LPM. Se comenzó en Paisandú lunes, lunes y martes, y el miércoles estuvimos en Gichón. Esa respuesta es del SECOED, es el único responsable de que estén atendidos en ese lugar. En este momento, bueno, estamos haciendo el máximo esfuerzo porque este SECOED y en especial esta persona, que soy yo, que siempre estuve a favor de la descentralización y en pos del interior profundo, estamos trabajando en eso. Pero el problema son los recursos humanos, el número de recursos humanos para poder dar atención que estamos vacunando en Paisandú, 1.132 personas por día, no es fácil poder también concurrir al interior, que lo estamos haciendo. Y como lo adelantó el Intendente, hemos tenido en el día de ayer un problema importante con los recursos humanos por la presencia del COVID en un sector como ese. Así que, si era difícil nuestro esfuerzo, se hace más difícil, pero seguro que vamos a tratar de atender y dar respuesta al interior profundo. El SECOED la tiene muy clara y siempre va a apostar, porque sabemos que ese interior profundo es muy importante para la economía del país. Doctor, ¿cómo está determinado el plan de la población que usted lleva al interior? ¿Pero las personas que están agendadas en la agenda nacional, que tienen todavía pendientes o se hacen un par de en cada lugar? La idea que tiene, eso es a nivel central, se va a agendar de la misma manera que se agenda. Es decir, va a salir, por ejemplo, la posibilidad cuando se vaya a agendar, Paisandú y pinche y va a salir guichón. O sea, van a agendar a nivel central. Nosotros vamos a dar respuesta y va a dar respuesta al medio local. Pero hay que agendarlo porque, y ahí está lo complicado de esto, esta es una vacunación diferente, porque esta tiene segunda dosis. Entonces, cuando vos vacunás, tenés que asegurarle a la persona que a los tantos días le vas a dar la segunda dosis. Y ahí se te junta. Lo que vos ya vacunaste es una vacunación totalmente diferente a las vacunaciones de cualquier otro tipo, entre ellas la gripal. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener un control que esté vigilando una vigilancia central. Y mira la situación de Paisandú. ¿Se siguen recibiendo, por ejemplo, pacientes de otros departamentos a las salas CTI de aquí de nuestra ciudad? Sí. Fundamentalmente, ustedes piensen que Hospital Paisandú es un hospital regional. Y al ser regional, tenemos vecinos que no tienen CTI, YUM no tiene CTI, Nuevo Berlín no tiene CTI, Frevento no tiene CTI. Entonces, tenemos ciudades que recurren al CTI. Bella Unión no tiene CTI. Entonces, ¿a dónde van? Al CTI de ACE, más cercano. Nosotros somos regional, por lo tanto tenemos que dar respuesta. Pero a su vez, las mutualistas también tienen convenio. Y entonces, las mutualistas, de esos lugares que ACE puede recibir, las mutualistas también pueden recibir y tienen que dar respuesta. Así que, somos regional, tanto a nivel público, de ACE, como a nivel privado. Una cosita que nos quedó, una cortita para representar la memoria. El señor nos anotaba el... Vinculado al tema de los campings. Dijimos que los campings permanecen cerrados. Lo otro que dijiste... Los remates. Ah, los remates. Hemos pedido que se suspendan los remates, también los judiciales, también las ferias ganaderas. Por eso, esa medida se va a extender hasta el 12 también. Solamente se admite, y dentro de lo que son las ferias, también suspenderemos, tenemos suspendida la feria de hoy por hoy, salvo las ferias francas, donde se expendan alimentos, que esas son las que permanecen. La verdad que nos hemos entendido muy bien, sobre todo con la feria de martes y jueves, que se ha permitido que la gente mantenga sus puestos más distanciados. Y hemos controlado incluso personalmente ahí que la gente cumple. Así que queríamos refrescar esas medidas que también extienden su vigencia hasta el 12 de abril.